... ...probablemente hoy ha sido el día más largo de toda la campaña... ...porque hemos empezado muy tempranito con un desayuno informativo... ...con una conferencia, hemos continuado después en el distrito de Latina... ...en una escuela infantil, en un centro de mayores... ...por la tarde hemos tenido un importante acto... ...hemos estado con los trabajadores de Eclesa... ...que ahí no hemos ido con los medios de comunicación... ...porque no queremos que nadie piense que es un tema electoral... ...son gente que está teniendo muchas dificultades... ...que no saben cuál va a ser su futuro... ...y que vamos a estar con ellos apoyándoles... ...hemos estado por la tarde en el mitin con Rubalcaba... ...que ha estado muy bien en el mitin con mucha gente... ...y Rubalcaba ha estado muy bien también en el mitin... ...y hemos iniciado por la noche algo que teníamos muchas ganas... ...que es poner en valor a la gente que trabaja por la noche... ...hemos estado con trabajadores de limpieza diaria... ...en el Gregorio Marañón, con los taxis... ...hemos estado con los bomberos... ...y ahora en el 112... ...y a las 4 menos 20 de la mañana pues terminando el día... ...hay gente que todos los días os presento... ...que está detrás de toda esta maquinaria... ...para hacer una campaña electoral... ...Antonio no te me vayas... ...ven aquí, que te ha pillado... ...ven aquí, ven aquí, ven aquí... ...ven aquí, que te ha tocado hoy... ...Antonio... ...le iba a bajar el volumen de... ...Antonio... ...eh... ...que maneja este trasto de... ...bueno, este trasto digo, es enorme... ...bueno y modernísimo... ...que es un autobús estupendo... ...y el famoso autobús ese que lleva... ...el presidente de la gente común... ...bueno, Antonio es quien nos lleva... ...es un tío estupendo... ...y yo quería que le conocieses todos... ...y se me ha ido Dani... ...Dani, ven aquí... ...Dani... ...y Dani lleva otro vehículo... ...que es más pequeño que este y tal... ...pero bueno... ...vergüenza... ...sí, vergüenza, no es coqueto el Dani... ...anda que no le gustan las cosas... ...sí que se duela... ...tu madre, tu pedro... ...a quien me esté viendo... ...pues un saludo... ...venga... ...tomás presidente... ...venid para acá... ...a ver, ven aquí, Michael... ...Michael, que es del equipo de prensa... ...ven aquí, Anita, que te venga todo el mundo con tu micrófono... ...yo soy la que sujeta el micrófono... ...Ana, que ya es la segunda vez que sale... ...que la tenemos pillada... ...la otra Ana, ven por aquí... ...sí, ven por aquí... ...la otra Ana... ...que es de las nuevas tecnologías... ...estas cosas que sabéis que os gustan mucho... ...Maru... ...Carlitos... ...ven, Carlitos... ...ven aquí... ...Carlitos es como... ...como su propio nombre indica de Parla... ...además es del mismo Parla... ...no ves si quiero tener un sitio diferente... ...bueno, que estamos muy cansados... ...y mañana empezamos muy temprano... ...muchas gracias... ...venga... ...venga... ...hasta mañana... ...hasta mañana... Gracias por ver el video.